Hola muchachos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Andrés Zuluaga, soy fotógrafo y en esta oportunidad te voy a indicar cómo debes editar una fotografía para salvarla de cierta forma porque aparentemente la fotografía está dañada, no nos sirve de nada entonces en este vídeo vamos a aprender cómo podemos salvar la fotografía ciertos truquitos que nos pueden permitir volver la fotografía una foto interesante así que sin más que decir vamos a empezar con este vídeo ok ya nos encontramos en Lightroom ya acabo de importar las fotografías como pueden ver son varias fotos pero solamente vamos a utilizar dos de estas fotos para enseñarles cómo poder salvarlas esta fue una sesión que yo trabajé hace un tiempo pero considero que serían buenas para explicar de forma más sencilla estos puntos y las fotos estamos en el panel biblioteca ok así que en este panel no vamos a poder editar las fotos para empezar a editar las tenemos que ir a revelar y ya desde revelar ahí si podemos editar todos los parámetros como pueden ver la temperatura el matiz exposición y demás ajustes que nos brinda Lightroom ok si se preguntan cuál es el Lightroom con el que estoy trabajando es Adobe Photoshop Lightroom Classic la versión 2022 bueno ahora ya yo he hecho una edición de esta fotografía que es esta que están viendo pero vamos a hacerle una edición distinta así que podemos empezar por los ajustes básicos los ajustes automáticos que nos brinda Lightroom pero antes de eso debemos analizar nuestra fotografía y así podemos darnos cuenta qué es lo que le hace falta para de esta forma ir editando la foto de manera organizada y porque si no sabemos qué es lo que le hace falta a la foto vamos a estar moviendo ajustes moviendo ajustes moviendo ajustes y de pronto no llegaremos a ningún punto en específico porque no sabemos en realidad qué es lo que estamos haciendo entonces después de analizar la fotografía podemos ver que en la parte de la sombra está bastante oscura está demasiado oscura de hecho fíjense está muy oscura casi que no tiene detalle la foto pero afortunadamente estamos trabajando en formato RAW esto quiere decir que la fotografía tiene mayor rango dinámico y es muy buena para editarla así que lo primero que vamos a hacer es irnos al panel sombras y aquí en Lightroom en las correcciones básicas del tratamiento está el panel sombras podemos ver que las sombras están bastante estropiadas así que lo primero que vamos a hacer es mover las sombras vale vamos al panel sombras miren subimos las sombras y vean cambia la foto cambia la foto pasamos de tener esto a tener esto solamente con mover un solo ajuste que son somos ya aquí podemos ver que la foto va mejorando pero obviamente no vamos a subir tanto la sombra esto sería una exageración ya que la foto tiene una reacción muy agresiva porque estamos subiendo demasiado nunca debemos abusar de los ajustes porque nunca 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 si queremos contraste en una foto no podemos exagerarlo porque se nos va a ver horrible la foto tenemos que saber calibrar estos paneles para que la fotografía se nos vea bien si tendemos a exagerar lo no nos va a salir bien bueno entonces vamos a subir la sombra vamos a subirla hasta el 50% hasta ahí está bien vamos a ir hasta el 60 ya tenemos la sombra ahora podemos subir la exposición de la foto un poquito en triste vamos a subir 30 un más 30 en la exposición ahora vamos a ver las iluminaciones que serían ya las altas luces de la foto vamos a ver si la subimos mucho yo lo voy a dejar como está el blanco sí que lo voy a subir un poquito porque me gusta la sensación que del blanco y los tonos negros son como las sombras más oscuras las sombras más exageradas si presionamos alt y robamos el negro podemos ver los negros oscuros de la foto ok entonces presionamos al y nos diríamos hacia la izquierda miren demasiado negro en la foto vamos a ver el original demasiado oscuro esta foto entonces mi recomendación es que lo dejen que se vea solo un poquitico un poquitico del negro oscuro negro como tal negro nativo que son estas partecitas que ven ahí en la parte inferior derecho entonces vamos a dejarla así como así me parece que está bien en cuanto a los negros bueno ahora vamos a aumentar un poquito el contraste de la foto ya que al tomar la fotografía en formato ro no baja el contraste porque como nos da más rango dinámico entonces nos baja el contraste de la fotografía entonces vamos a aumentar un tris entre solo un poquito más 10 el contraste entonces ya aumentamos la sombra más 60 los blancos ya todo lo tenemos bien en cuanto los ajustes básicos de la foto ahora vamos nos vamos a dirigirnos al panel de claridad la claridad es una mezcla entre la textura y el contraste de la foto y lo que nos va a dar es que si subimos la claridad nos va a poner la imagen bastante exagerada como les digo no podemos abusar de este panel porque nos va a dañar todo el proceso que teníamos mira así lo teníamos antes estaba bien pero al aumentar tan exageradamente la claridad estamos estropeando por completo la foto y pues yo veo que muchos de los fotógrafos cometemos este error me incluyo porque yo antes lo hacía mucho lo hacía demasiado que pensaba que entre más subía la claridad de la foto más bonita se veía pero la verdad es que no entonces yo en vez de subir la claridad lo que hago es bajarle un poquito vamos a ponerle más bien la claridad menos 10 perdón entonces ya la fotografía va cogiendo un poquito más de suavidad más de su vida en vez de exagerarla lo que estamos haciendo es suavizando más la foto bueno ya que tenemos la foto un poquito suave vamos a subir el panel de intensidad a ver vamos a subir un poco la intensidad vamos a ponerla en más 15 15 y la saturación vamos a bajarla menos 10 menos 10 tendencia vamos a subir la más 20 entonces cuando hacemos este balance entre saturación e intensidad estamos favoreciendo la foto porque porque la intensidad no es lo mismo que la saturación cuando le agregamos intensidad a la foto es por decirlo así una saturación pero es más decente más leve no es tan destructiva con nuestra foto como no es la saturación vamos a hacer el caso contrario bajemos la intensidad a menos 10 vamos a escribir menos 10 y la saturación vamos a ponerle más 20 miren cómo se ve la foto la foto luce más exagerada mira cómo se ve la piel mucho más amarilla parece un chistri se ve horrible entonces para compensar esto vamos a bajar la saturación a menos 10 y la intensidad la subimos a más 10 como cambia la foto ya no se ve tan exagerada aquí está la curva de todos en caso de que la necesitemos podemos aquí mover en los paneles que ya movimos como son las altas luces las luces si nos vamos hacia la derecha sube las altas luces si nos vamos a la izquierda las bajas pero ya eso va como en el gusto de cada quien por ejemplo yo me siento un poquito bien llegando las altas luces un poco hacia la derecha porque me da un brillante y colina que me gusta verlo me gusta este brillante entonces siempre tiendo a alzar las altas luces los tonos claros aquí podemos jugar con estos paneles los oscuros que son básicamente las sombras como ya mencioné antes están bastante dañadas entonces podemos subirla un poquitico aquí en este panel vamos a subirla más 30 más 30 creo que está bien y las sombras como tal ya son las sombras sombran los duros son unas sombras pero no son tantos sombras son los tonos oscuros pero ya en las sombras ya son más que todas estas partes están aquí sombras miren todas estas son sombras estas partidas que vemos aquí entonces para poder salvar estas sombras un poquitico más porque recuerden que ya lo tratamos en los paneles anteriores vamos a alzar este panel de sombras pero solo un poquitico solo un poquitico en más bienes porque como ya lo tratamos antes entonces no tiene sentido tratarlo otra vez más ya me está gustando me está gustando más como se ve la foto miren así estaba antes y así hasta ahora miren cómo se recupera este detalle aquí en las piernas entonces eso quiere decir que vamos por buen camino vamos por buen camino vale entonces bajamos ya aquí esta parte yo siempre he dicho que es muy relativa es bastante relativa en el panel de hsl color esto quiere decir que en este panel podemos trabajar los colores como queramos a nuestro gusto si queremos poderlos verdes y ponerlos un poco amarillito lo podemos hacer miren ya los tonos verdes se van hacia los amarillos o si queremos el verde más verde los dirigimos hacia la derecha y se nos ve ya más verde entonces en mi opinión esto es ya como el gusto de cada quien por ejemplo en mi caso me gusta coger el cielo tomo este cielo que está bastante despejado y está muy bonito pero a mi gusto a mi gusto personal me gusta llevar el cielo más hacia los tonos aguamarinos así como la tonalidad es un azul que es como verdoso hay personas que les gusta llevar el cielo hacia los morados y también aceptable porque es ya el gusto de cada quien entonces vamos a dirigir el cielo a menos 30 minutos y los aguamarinos vamos a calibrar un poco para que se vean como tan exagerado es aguamarinos vamos a ponerlo aquí y ya miren como se ve distinto ahora vámonos al panel de saturación y los verdes a mi gusto me gusta desaturarlos un poco que no se vean tan exagerados y esos verdes no me gusta porque siento que se vean muy ficticios demasiado entonces vamos a bajar un poco el verde en esta foto me gusta los verdes desaturados entonces bajamos el verde nos vamos a hacer naranja en el panel de saturación vamos no creo que no saturándolo vamos a bajarle un poco la saturación y los naranjas ok esto fue los tonos amarillos vamos bajando la saturación a los amarillos vamos a darle en menos 15 y los tonos naranjas vamos a desaturarlos los rojos los voy a aumentar la saturación es que el rojo le da un poco de intensidad a la piel y a los labios también el tono rojo lo deja ver bien entonces ya así creo que se ve bien porque le aumentaría un poquito la saturación en los azules para que el cielo se vea un poco más real y más bien me gusta y ahora pasemos al panel de luminancia de color en este caso me gusta iluminar la piel pero obvio no como les dije antes si usamos en exceso un panel la foto se nos va a ver horrible entonces lo que podemos hacer aquí si quiero hacer ver la piel con más con más iluminación lo que debemos hacer es subir la luminancia pero lo voy a subir en más 5 la luminancia está bastante bastante agresiva ok con estos tonos ya el hs de color está hecho y la fotografía tiene otra pinta bueno y bajamos aquí a quitar la aberración cromática en unas cámaras pues como ya saben tienen mucha aberración cromática entonces vamos a activar la corrección de lente ponemos el lente que teníamos y vamos a dejarlo así ya tiene menos aberración cromática y en el panel de viñeta podemos agregar un poco de viñeta a la foto para que nuestra vista se dirija más hacia el centro de la imagen entonces vamos a bajar un poquito la viñeta menos 5 a mí nunca me gusta exagerar la viñeta porque si le exageramos se ve un efecto pero si entonces mi recomendación es que nunca pasen de 10 menos 10 en menos 10 me parece que la luminancia está bastante exagerada la luminancia no la la viñeta la viñeta está bastante exagerada entonces en menos 5 está bien porque está bien esta luminancia esta viñeta perdón esta viñeta poquito perdido bueno entonces como pueden ver ya esta es el resultado final de la foto ya hemos terminado de editarla como les dije hemos salvado esta imagen miren cómo estaba antes y como hasta ahora las sombras analicenlas miren como se ven las sombras veces más rescatadas se ven mucho mejores e incluso miren que se le da una tonalidad aguamarina del piso que personalmente me encanta mucho el color aguamarina me gusta me gusta entonces esa tonalidad que le da el suelo de aguamarina también es buena porque al ser las altas luces aguamarina nuestro suelo que es un reflejo de las altas luces también se va a ver un poquito aguamarina entonces pues ya ese ha sido el resultado final bueno muchachos ya subió todo por favor y y y y y y